La Fiscalía General del Estado de Tabasco exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas en el uso de mensajería telefónica, como el WhatsApp, para evitar que sean víctimas de alguna conducta ilícita. La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos ha emitido las siguientes recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad de las cuentas. La primera es activar la verificación en dos pasos, la cual agrega un nivel de protección adicional a la cuenta y sirve para validar que ningún otro equipo puede ingresar a esta. Cabe recordar que la cuenta de WhatsApp se crea dentro de la plataforma de Meta antes Facebook y a esta se puede acceder desde cualquier otro dispositivo de telefonía y no necesariamente en la del dueño del equipo. Para ello, desde tu dispositivo debes abrir la aplicación, posteriormente ingresar ajustes o configuración de la cuenta y en el submenú Verificación en dos pasos, dar en opción Activar, deberás ingresar un código de seis dígitos de tu elección, el cual servirá para verificar periódicamente el uso correcto. También puedes agregar un correo electrónico personal. Una medida que también es efectiva para evitar el ingreso indebido a nuestra cuenta es agregar un código de seguridad o desactivar definitivamente el buzón de voz de la empresa de telefonía celular, puesto que por esa vía podría generarse vulnerabilidad para acceder a datos personales como el código de WhatsApp en mención. Noticias TVT